Gracias, Jessy, y toda la suerte para Joaquina, porque es una jovencita muy, muy talentosa que seguramente va a lograr pisar grandes escenarios con todo su talento. Oigan, y estar en la moda puede ser difícil con tantas nuevas tendencias, pero no se preocupe. Flor de María Rivera, experta en mod y belleza, nos tiene la solución. Veamos. Llegó la primavera y con eso nuevas tendencias. El día de hoy te voy a decir lo que no te debe faltar esta temporada para estar a la moda. Las bailarinas son el calzado más in de la temporada y han arrasado en todas las pasarelas. Las hemos visto en muchas versiones con brillo, con pasadores y de seda como estas. Y ya varias famosas como Kendall Jenner han caído rendidas a sus pies. Una de las bailarinas más buscadas son las de Miu Miu, pero si no quieres romper la alcancilla, encontré estas muy parecidas por menos de 40 dólares. Una tendencia muy fuerte esta primavera son los brillos labiales en tono rosa nude y rosa café. Fue una tendencia romántica que parece todavía no se ha acabado. De hecho, en TikTok el hashtag Coquette Makeup ya acumula más de 320 millones de visualizaciones. Estos brillos labiales rellenadores Pielo Talk Lip Plum Gossam de Charlotte Tilbury ya han causado sensación en las redes. Y es que no solo te aportan color e hidratan tus labios, sino que también le dan un aspecto más suave y carnoso que muchas mujeres deseamos tener. Y dígame si la envoltura no es hermosa, muy al estilo Coquette que se caracteriza por ser muy femenina y romántica. Lo que me encanta de este producto es que es como si tuvieras tres productos en uno, ya que te sirve de lápiz labial, brillo y rellenador. Vienen dos tonalidades y cuestan 35 dólares. En cuestión de joyería, atrás quedó el lujo silencioso. El minimalismo, una tendencia que estuvo muy de moda el año pasado, ha muerto. Ahora las piezas son rotundas y ostentosas. Entre las piezas que están más de moda son las gargantillas o shockers, la joya estrella de los noventas. El shocker le va a dar ese toque de opulencia a cualquier look. Este cuenta menos de 20 dólares y no pueden faltar los pendientes con ese toque ochentero como estos. Las uñas glaseadas o donut glaze, como se le conoce en inglés, son la tendencia del momento. Y consiste en llevar las uñas con un esmalte blanco, nude o rosa pálido como base y después agregar un toque de brillo aperlado. Esta es una tendencia que Hailey Beard puso de moda y está aquí para quedarse. Las uñas van con todo y te da un look muy chic. Y por último, la naturalidad continúa en tendencia para esta primavera. El look natural con acabado Glow, donde parece que no llevamos mucho maquillaje. Es uno de los más buscados en la internet y tú lo puedes lograr con un producto como este de Glow Recipe que lo puedes usar de muchas formas. Si no quieres usar maquillaje, te lo puedes poner después de tu rutina de belleza para un glow natural. También lo puedes mezclar con tu base o lo puedes usar en tus ojos o después de maquillarte en las áreas que quieras darle luminosidad. Cuesta 35 dólares y viene en dos tonos. Espero que todos estos consejitos se hayan encantado. Eso es todo por mi parte. Ahora regresamos con ustedes a los estudios.